para todos los oyentes del programa y es un tema que han grabado nuestro amigo Gerard y nuestro querido Felipe Polanco Boruga y háblame de eso, bueno ya lo tenemos listo vamos a oírlo, vamos a oírlo, eso se llama el rap rap comedia, adelante esto es rap comedia, rap comedia, esto es rap comedia esto es rap comedia, pero así se aprende que sin palabras sena el dominicano entiende esto es rap comedia, rap comedia, esto es rap esto es rap comedia, pero así se aprende que sin palabras sena el dominicano entiende esto es rap comedia, rap comedia, esto es rap esto es rap comedia con letras bonitas y con letras sanas Se puede hacer música urbana Díle no a las obscenidades y a las letras vanas Se puede hacer música urbana Con letras bonitas y con letras sanas Se puede hacer música urbana Díle no a las obscenidades y a las letras vanas Se puede hacer música urbana Voy a hablar como en el barrio Yo como clase alta Sin malas palabras Sin cometer fantasas Te lo digo popular pa' que se entienda mejor Yo lo voy a traducir de español a español Tanto a mejor Eso es préstame atención Me quité de lo mío Significa que me voy Allá, dale a luz Que me diga qué sucede Suerte, sopa, lomo en banda Es que no estamos ustedes Me tiró pa'lante Que divulgó el secreto Tú no es más de ahí Que él es el más completo Soy buchú Tengo los bolsillos con papera O sea que tiene mucho dinero en su cartera Hay por la comedia Pero aquí se aprende Que sin palabras cenas El dominicano entiende Tenemos un dialecto Muy amplio, muy rico Sin malas palabras Mejor te lo explico Hay por la comedia Pero aquí se aprende Que sin palabras cenas El dominicano entiende Tenemos un dialecto Muy amplio, muy rico Sin malas palabras Ahora mismo te lo explico Cualquiera se equivoca Cualquiera la marca Tengo mucho dinero Yo tengo la vaca Hice el trabajo gratis Atrás de en agua Olvidé el compromiso Se me fue la guagua Listo para cumplir Estoy parado en 30 Esa joven no es buena Es una malagueta Es el chico es inquieto Es el tipo un gante Pero tiene dinero Pero está alate alante Ahora vamos a enamorar A todas las damas Con palabras lindas Y palabra urbana Lo que tú le digas Se lo digo yo A mi estilo A ver con cuál se queda De los dos Como Casanova Tengo buena fama Me visto de traje Y conquisto las damas Yo no uso traje Yo me pongo una gorra Le monto la que hay Y le doy pila de cotorra Las trato como reinas Como princesas Un trato especial De los pies a la cabeza Yo le doy pila de cerveza Y ella me besa Yo no cojo esa Que le duele la cabeza Las llevo al restaurante Degustamos vino y tapa Y yo las llevo un drink Pa' que me venen las llamas Oh Con el bim�nicio Y así es que tú estás Gerald Ahora que yo estoy raposo Porque estoy rapeando Loco Gerald Hogando Y el bim�nicio raposo Ha recortado ¿Sabes cómo es? Ha recortado con un son Esto es rap comedia Esto es rap comedia Esto es rap comedia Esto es rap Esto es rap Esto es rap comedia Esto es rap comedia Esto es rap comedia Esto es la comedia Pero así se aprende que sin palabras suena El dominicano entiende Esto es la comedia Esto es la comedia Esto es la comedia Pero así se aprende que sin palabras suena El dominicano entiende Esto es la comedia Con letras bonitas y con letras sanas Se puede hacer música urbana Dídenos a las obscenidades y a las letras vanas Se puede hacer música urbana Con letras bonitas Ahí están escuchando rap comedia Y Geralogando y Felipe Polanco Boruga Y tenemos en la línea Felipe Polanco Boruga Buenas noches Felipe ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, gracias a Dios Todo bien Señor Felipe Polanco Boruga Felicidades hermano, muy bueno Boruga ¿Cómo te sientes? Felicita a Geralog también No, no, no Geralog Yo no quiero saber No, no, Geralog Estamos hartos No queremos ni verlo más Porque ese muchacho es intenso Un garajito más intenso Estamos descansando de Geralog En la toroja no lo quieren En la pucha tampoco Cuando uno andaron para acá Y aquí lo estamos soportando Por suerte Felipe No, ese es uno de mis pupilos Tratómalo bien Sí, de la casa Geralo es bueno Él lo sabe que esto es un juego Felipe, 36 años después Hace rap de nuevo Sí Porque fue en el 79 El de Freddy Finales del 79 Es memoria, compadre Sí, pero no O sea, no Porque después yo hice Que país, mi país Ay, sí, es cierto Sí También hice los apodos Sí, también Aunque los apodos no eran rap No, fue un merengue Rapeado Ya Pero que país, mi país, sí ¿Cómo te sientes Grabando ahora Con una figura como Geral Que viene de la música urbana Y conoce esos códigos Que quizás nosotros No manejamos tan bien? Sí Muy bien Pero imagínate Porque ese Como quien dice La comida de uno De muchos años atrás Sí Y me siento muy bien Porque veo el avance De jóvenes Que uno tiene La certeza De que van a hacer Bueno trabajo Y el avance Está muy bien Felipe, nosotros vimos Que tú tenías con Geral Una sincronía Bastante interesante Muy buena Cuando estaban en Esta noche María Cela La gente se sorprendía Porque hay una brecha Generacional Bastante grande Entre ustedes Te estás diciendo Viejo Felipe No La brecha La brecha está ahí ¿Qué quiere que me diga? Mucha gente La brecha está ahí ¿Qué quiere que me diga? Justin Biddy ¿Qué quiere que me diga? Porque yo era La macota del grupo Era yo Yo era el más joven Yo entré De 19 años Trabajar Imagínate tú Al lado De estos Tus penes Sí Y que me abrieran Las puertas Pues yo sé Lo que debe sentir Una persona joven Como ya Figura ya establecida Que estamos ya Pensando en el retiro Pues Lleguemos Donde están ellos Porque Eso no es lo difícil Porque ya Ya era Estaba empezando Un camino Que ya yo trillé hace mucho Sí Entonces ya Nosotros bajamos Para que ellos suban Perfecto Entonces uno aprende Uno hace Lo que uno aprendió Freddy bajaba Para que nosotros subiéramos Eso es así Milton bajó Para que nosotros subiéramos Entonces nosotros Tenemos que hacer Lo mismo ahora Y yo estoy haciendo Con mi mollera Con Juan Carlos Pichardo Que son mis hijos Y vivo atento a ellos Como lo fuiste tú Correa Cuando estuviste con nosotros Sí Lo mencioné Lo mencioné en días pasados Cuando estaba hablando De la carrera Que mi primera aparición En televisión Fue Días antes De un día de reyes Como Baltasar De Rey Mago En Borugafafri Yo fui a ese programa Y después hicimos Una farmacia Un colmado Con Romarillo Sí Exactamente El problema es que En esa época La UHF No era tan fuerte Como es ahora Y quizás la gente Se pierde Pero mi primera aparición En televisión En el año inicio Enero del año 2000 Fue en Borugafafri Sí, me acuerdas de Borugafafri Hubo un rating Y con mucha actualidad Sí, yo me he disfrutado mucho Al doctor Al doctor Alesi Sánchez Y todo eso Ah, sí Él va a cada rato El programa de nosotros Sí Felipe, tenemos a Yer Alogando en línea Quédense mí ahí Para que abren los dos Yerra Yerra se dejó de un pie Yerra se dejó de un pie Oye A ver la noche Estaba todo tuñeco ahí Sí Inventando Cargando agua Pero lo enyesaron Vamos a preguntarle ahora Dieron cinco días de licencia Yerra logando Yerra logando Adelante familia Te enyesaron No, estoy aquí Con el tobillo Medio complicado Pero Estamos ready Tú sabes que él lloró Felipe, ¿verdad? Lloró anoche Le dijeron que era una aluxación Y él no sabía lo que era eso Por eso por el nombre Pensó que era algo muy difícil Muy complicado Muchachos Yo, yo Una vaina con X Una aluxación Oye Cuando usted te habla De una enfermedad Que lleva X Tiene que ser mala Tú dices No, no Ya tú a terminal Ya exacto Ya tú a terminal Regalen mi ropa Yerra ¿Cómo te sientes? Todo bien Muy contento Con este junte Nos juntamos con Felipe En esta noche María Cela Y musicalmente Nos juntamos Con el tema Que hicimos Donde tú estás En parte De Correa Encapea El humor Y para mí Es un reto Trabajar con Felipe Porque recuerda Que aparte Que es de los De los más importantes Humoristas dominicanos También tiene Uno Una exigencia Muy 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 importante Y es un gran reto Es el primer El primer Y el mejor rapero De todos los comediantes Y más rapero Que muchos raperos Y me perdona Es verdad El gran reto Fue hacer una letra Que a Felipe le guste Recuerda que En esta noche María Cela Aprendí con Con don Felipe Que hay que hacer Un humor Que deje Que la gente Aprenda Y que la gente Se sienta Identificado Y agradecido De que en un momento Disfrutó de tu talento Y por eso Hacemos un tema Que se llama Rascomedia Donde utilizamos El lenguaje popular Utilizamos el dialecto Y enseñamos Que se puede hablar Como en el barrio Se puede hablar Con tigraje Sin necesidad De incurrir En palabras obscenas O sea que cualquier niño Toda la familia Puede disfrutar De este tema No importa la clase social Que se esté desarrollando Y va a sentir Que está escuchando Música urbana Y va a sentir Que está escuchando Raperos Que está escuchando Comediantes Y algo para el disfrute Y para el aprendizaje De nuestra comunidad Aplausos señores Bien, bien Una pregunta Una pregunta Una pregunta Para ambos A raíz de este tema Yañonguito Y que es a raíz A raíz de este tema Ustedes no contemplan Hacer un show Un espectáculo juntos Vamos a ver Espérate Que no creas Como que espérate Como que espérate Anda vivo Que es que Joaquín Yara Joaquín Yara Está ahí Y Galería Y escenario 360 Está ahí Ya sé que está ahí Hay que aprovechar Pero espérate Y que Llevándolo rápido Que voy Al paso Está bien Lo que sí te adelantamos Yonguito Es que Próximamente Estaremos Rodando El video De esta canción Que la canción No la canta Felipe Polanco La canción La canta Elvin Vinicio Raposo Ya tú sabes Ay mamacito Eso iba Está bueno Sí Porque con el 27 Que al final dice El día Le habla A Elvin Vinicio Raposo Tremendo personaje Ese de él Bueno Yara Para tomar llamadas Del público A ver que le parece El tema En las redes sociales Ya han ido respondiendo Creo que Ok Aló Sí Están los dos Ahí Vamos a ver si podemos Coger llamadas Del público Se puede Buenas Hello Buenas noches Buenas Yera Logando Y Felipe Polanco En el video Correa Hermano Mira Qué bueno que me pude comunicar Porque Yo Admiro bastante A Boruga ¿Sabes por qué? Porque él fue Uno de los Mejores Aprendices O aprendiz Mejor dicho De Freddy Verancóico Y tú sabes La talla de comediante Que era Don Freddy Adjunto también Con Con Roberto Salcedo Que son Comediantes De cuando yo era niño Yo tengo 35 años Y yo fui creciendo Con la escuelota Y esas cosas Y es bueno también Que Gérald Joven De esta De esta época Se mezcle con personas Como Felipe Polanco Muy bueno el tema Gracias 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 Cuando tú Cuando tú naciste Yo llevo 5 años En televisión Mamacita Buenas noches Buenas noches Doña María Por favor Boruga ¿Cómo estás? Bien Gracias Doña María Tu defensora De la paradita Ahí sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bien ¿Y usted? Muy bien Buscando tu libro En la capital entera Mi vida Y no lo consigo Mire yo no he querido Decir nada Porque suena como Hablando en dominicano Como abaineo Eso es lo bueno Porque la vaina Que yo te dije Que la otra vaina Es que quedan pocos Ya porque lo he ido colocando Y en varias actividades Que he tenido Pues gracias a Dios Ha tenido una venta Extraordinaria Y ya estamos esperando La segunda edición Que va a salir En los primeros días Después de Semana Santa Pero tú tienes que ir Donde Roche Onde María Celia Anunciaron Porque ya yo no voy A gastar más gasolina Cariño Ayer yo lo dije Donde María Celia Para que usted no está bañando No ¿Quién te ha dicho? ¿Y cómo yo sé la vaina? Porque la vaina Porque le voy a decir Tres vainas Usted estaba en el baño No hay ningún baño Yo no soy bañera Yo me baño Y yo salí Y hice lo que iba a hacer Mira Felipe A mi favor No cuques lo viejo Gracias Doña María Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Gerardo Felicito No me estás escuchando El señor Boruga También Porque me agrada ver Que las generaciones Se unen Y que los Que, como él dice Los anteriores Le estaban mandando Paso a la juventud Cuando tienen calidad Y Gerardo tiene mucho Felicidades Sí señor Gracias mi dama Buenas noches Sí, buenas noches Hola No, resumí Esta canción Entre Gerardo y Boruga Me transporté con Freddy Con el señor Sartel Con todos los demás Muy feliz Y ya yo vi el video Y eso va a quedar Excepcional Ya yo lo sé Quédate Va a ser un palo Buenas Ya lo vio María Cela Ah, ya ya lo vio Buenas No hay mejor ejemplo Y escuela Que Boruga Que Cuquín Y todavía Esos humoristas Que tienen talla Gracias mi hermano Gracias Buenas noches También se pudo haber llamado El principio y el fin Muy bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches La última Buenas noches Hola Felicidades Boruga Yo soy Más o menos De la generación De humor Muchas bendiciones Para ti Mi hermano Gracias Gracias A Gerardo Gando Que a menos de que saliste Hermano Sigue adelante Te damos un ejemplo A la juventud Y te deseo bendiciones A ti también Mi hermano Ok Muy bien Bueno Ahí está Bueno señores Señores Definitivamente Felicidades Felicidades A Felipe Porango Boruga Y a mi querido hermano Gerardo Gando El público Ha visto muy bien Como bueno y válido El trabajo que han realizado En esta ocasión Así que esto va a ser hermano Todo un éxito Felicidades a ambos Gracias Gracias a ustedes Y gracias por resaltar El trabajo de Gerardo La letra de él Que decirlo Si si claro No Tremendo talento No no Ese es mi hermano Gracias A toda la llamada De los oyentes Gracias Por la oportunidad Que no De solo trabaja allá Sino también De esta llamada Que nos dieron Un tiempo sabroso Gracias Ayer Gracias Ayer Vamos a salir Para ir Para que está Fuera La partilla La partilla Que se tomó Para Tú sabes Lo viejo Tomás Tu pastilla Real comedia Llega logando Y elvin Vinicio Raposo Sabroso Pero aquí se aprende Que sin palabras Se no es el dominicano Nunca me entiende Tenemos un dialecto Muy amplio Muy rico Sin mala palabra Ahora mismo Te lo explico Voy a parar con mi carro Yo no juego Lo más